Juan González, un gusto trabajar con usted, José. Y pues ya habíamos trabajado, José, ya sé lo que usted puede hacer y estaba muy contento con lo que puede hacer usted. Y pues estábamos buscando, en esta ocasión estábamos buscando un rancho para poder vivir afuera de la ciudad. Y gracias a Dios y con la ayuda de usted, se nos concedió. Una de las razones, José, es porque siempre que le llamo me contesta las llamadas, hacemos una cita y si no puede ir por algún motivo me avisa con tiempo y muy profesional es el trabajo. Y habla español como nosotros. Y aparte de una persona con la que puede uno tratar en su propio idioma. Gracias. 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 Gracias.